En nombre de la alcaldesa Noelia Arroyo damos las gracias y la bienvenida a Cartagena a la Fundación 11 a través de su programa Talentos y de su proyecto Inserta Empleo, también a la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena, empresarios, empresarias e importantes empresas que hoy también nos acompañan aquí, como es Repsol. Les damos las gracias a todos por apostar en Cartagena por el talento sin barreras. Y es que entendemos que el talento no entiende de diferencias y el talento no entiende de límites. El talento solo entiende de oportunidades y se puede tener una discapacidad y se puede tener talento para asumir todos los retos que se propongan. El dato es que la comunidad autónoma de la región de Murcia es una de las tres comunidades de España que está por encima del 40% de la tasa de actividad. Y es la segunda comunidad después de Madrid, Murcia, que lidera esa tasa de actividad de personas con discapacidad. Y un dato, lo que nos separa de Madrid son dos décimas que apostando por el talento sin barreras estamos seguros que podemos apostar por ese liderazgo también de la región de Murcia en el tema de la inclusión y de la discapacidad. Hoy venimos aquí a Cartagena a presentar el programa Talento. Es un programa que ha recorrido varios municipios de la comunidad autónoma. Hoy es el quinto de los seis que tenemos previstos donde vamos a descubrir y vamos a informar sobre qué es ser una empresa inclusiva. Una empresa inclusiva es una empresa que apuesta por la rentabilidad social y la rentabilidad económica. Las personas con discapacidad, exactamente igual que el resto de las personas tengamos o no una discapacidad, tenemos un talento importante, hay un talento muy valioso y un talento que vamos a descubrir. Desde el Grupo Social 11, desde nuestra gran familia, para la 11 es un orgullo, un inmenso orgullo que Fundación 11, nuestra hermana, esté aquí en toda la región de Murcia pero esté presente en Cartagena, en nuestra tierra, para mostrar cuál es este programa tan amplio con tantas oportunidades, con tanto talento a mostrar por y para las personas con discapacidad. El Grupo Social 11, formado, como han dicho mis compañeros, por la 11, su fundación Illunion, nace en 1938, como todos saben, en un momento muy difícil, lo que era entonces la guerra civil, va evolucionando y con la liberación del juego a finales de los 80, vamos avanzando y en el año 88 creamos la fundación convencidos de que tenemos talento, las personas con discapacidad y podemos generar empleo.